Abraham tiene 9 años, cursa el cuarto año de primaria y todos los días enfrenta el acoso escolar por parte de sus compañeros de salón. Burlas, sobrenombres, insultos y agresiones verbales son situaciones con las que debe lidiar cotidianamente frente a una débil defensa de sus profesores y familiares. Al igual que Abraham, en México 7 millones 592 mil niños y adolescentes de educación básica han sido víctimas de bullying o acoso escolar, según revelan datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. Del total de estos niños, el 25.35% dijeron haber recibido insultos o amenazas, 17% reconocieron que fueron golpeados, mientras el 44.47% señalaron que sufrieron violencia verbal y psicológica. Muchos casos de bullying son silenciosamente conocidos, por lo que muchas veces no se busca frenar esta situación, la cual va mermando a quien es agredido, infringiéndole daños en su autoestima e integridad. Perjuicios que muchas veces son irreversibles y son la causa de acontecimientos trágicos que en ocasiones llegan hasta el suicidio. En el bullying existen tres protagonistas, la víctima, el acosador y los espectadores. El hostigamiento se da cuando un individuo pretende imponer su poder sobre otro, por lo que le agrede de manera intencional a través de un comportamiento violento hacia una misma víctima, situación que suele producirse de manera reiterada. Ante los graves daños que el bullying ha ocasionado a varias personas y frente a su incremento entre niños y adolescentes, surge la duda sobre si existirá un antídoto para revertir este comportamiento. Afortunadamente, la respuesta es sí. Recientemente, en la Universidad de Turku, en Finlandia, se desarrolló un exitoso método conocido como el programa Kiva, a través del cual se logró eliminar el acoso en cerca del 80% de las escuelas y lo redujo en el otro 20% en esa nación. El programa Kiva busca que los espectadores de un evento de bullying no se conviertan en mudos testigos o reaccionen burlándose de la víctima, pues ambas actitudes refuerzan el comportamiento violento del acosador, quien busca llamar la atención de un público cautivo. El método Kiva enseña a los espectadores a desmotivar al agresor a través de su reacción frente a un evento de hostigamiento, con lo cual logran frenar al acosador, quien se percata que ya no le funciona molestar a alguien más para atraer la atención del resto de la gente. Otra de las herramientas para evitar esta problemática es la prevención, en la que interviene de manera primordial la familia, en donde los niños deben ser escuchados y profundamente acogidos. Además, en la familia es donde adquieren los valores como el respeto, la tolerancia, la cordialidad y la solidaridad, valores que deberán ser reforzados en las instituciones educativas para poder lograr que los menores convivan en un ambiente sano y constructivo y donde el acoso escolar solo sea una referencia de conocimiento. Para Yo Influyo, Sonia Domínguez Ramírez.